Alza la frente mujer Tanto amor y es para ti Vuelve y sonríe como antes Dime sin ninguna pena ¿Qué hago para olvidarte? Ya te perdí una vez y es suficiente Nunca he llegado a culparte Fueron cosas del destino que cruzó nuestros caminos Por simular un romance Cielo encantado que me dio con tanto anhelo Su delicado contraste Y nos quisimos tú y yo Pero todo terminó, nosotros fuimos incapaces Dile a tu nuevo querer Que se olvide del pasado Lo que se fue con el viento Es mejor no recordarlo Tú que fuiste para mí Como un sueño realizado Primer amor en mi vida Los demás me han lastimado Aún siento tarde, recuerda que aquí en mi pecho Tengo un rincón apartado Por si decides volver Con frío al amanecer Encuentres donde pasarlo Alza la frente, no le temas a la vida Ambos estamos pecando Él tiene que comprenderte Yo también supe perderte Y hoy estamos mano a mano Encuentro Batenlo Batenlo Batenlo